Carolina Soto, cantando a dúo, aquí, en el sector La Barca, una tarde increíble. Estamos en verano, con el Clan Rojo, en la Serena. Será porque la mañana se ha puesto tarde, será porque no te he visto por la ventana. Será por el bandolero, fin de semana, será. Será porque el polo norte ya no es el norte, será porque ya es de noche por la mañana, será porque yo he comido de tu manzana, será. Será 24 horas, horas del día, que yo te quisiera, que yo te querría, te juro, seguro. Te quiero, serán 12 veces, dos besos de un año, mitad de tu boca, mitad de mis labios. Rúmero, te quiero, serán 24 horas, horas del día, que yo te quisiera, que yo te querría, te juro, seguro. Serán 12 veces, dos besos de un año, mitad de tu boca, mitad de mis labios. Y ahora, junto a Daniel Donoso, me muero por suplicarte, que no te vayas, mi vida. Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza, de ser capaz algún día, de no esconder las heridas, que me duelen, al pensar, que te voy queriendo, a partir y a un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. Me muero por suplicarte, de que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte, y seguir siendo capaz, eso de aprender, de sentir cada día, ese flechazo al verte, que más hará lo que diga, que más hará lo que piense, si estoy loca, es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar, el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Lentaré en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, pensarnos hasta descansar los nuestros labios, y ver en tus rostros cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo sufrir. Sigue los tubos musicales con Carolina Soto, Mario Guerrero, Indra Sillenar, A varios cientos de kilómetros, ¿Cómo dice? Puedes tu voz arme calor, igual que un sol, en este encuentro telefónico, acomponiendo una canción en mi interior. Sé que seríamos tan amólico, pero recuerdo tu perfume mágico, en este encuentro telefónico, he recordado que se enojó por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono, Que no hay distancias grandes para nuestro amor, Que todo es perfecto, cuando te siento, Tan cerca que estés, tan lejos, Canciones para el corazón. Manos de tocar de arriba, solamente las personas enamoradas. A ver, de un lado para abajo. A varios cientos de kilómetros, Tengo un secreto que desiste mi dolor, Que cuando cuelgues el teléfono, Se quedará pensando en mi corazón, Que todo el mundo cabe en el teléfono, Que no hay distancias grandes para nuestro amor, Que todo es perfecto, cuando te siento, Tan cerca que estés. Tan cerca que estés. Canciones para el corazón. Tan cerca que estés. Tan cerca que estés. Tan cerca que estés. Tan cerca que estés. Carolina Soto y Mario Guerrero. Tres un War Chair, Sean rumen.